El Ayuntamiento de Tarazona, a través del Centro de Servicios Sociales, se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. El consistorio ha programado distintas actividades gratuitas dirigidas a diferentes sectores de la población. Dos de estas citas se realizan en colaboración con la Asociación Cultural Ostagales. El Ayuntamiento de Tarazona, igual que el resto de administraciones, tiene la obligación de trabajar y luchar para la eliminación en nuestra sociedad de una lacra que convivimos con ellas, que es la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Por lo tanto, durante esta semana, conmemorando el Día Internacional, que es el 25 de noviembre contra la violencia de género, el Ayuntamiento de Tarazona, en colaboración con el Departamento de los Servicios Sociales Comarca y Tarazona, vamos a realizar diferentes actividades. Entonces, entendemos una de ellas destinada, sobre todo, al grupo inserta, que tiene que ir dirigido a ellas para que conozcan el tema y sepan distinguir aquellas situaciones que, no entendidas como violencia de género más radical, sí que se entiende también como violencia de género. Por lo tanto, uno de los talleres va a ser dirigido a este grupo de personas. El otro taller va a ser dirigido a los escolares, va a tratar en el Instituto de Formación Profesional, al tercero de la ESO, y también va enfocado a conocer cada una de las distinciones en las que se considera violencia de género. Y luego, ya el día 30, por la tarde, en el Teatro Villas Artes, se va a realizar un teatro, también dirigido y enfocado al tema de la violencia de género, abierto al público, todos son de forma gratuita, y que también vamos a dar visibilidad, a través del teatro, a este tema, que no deja de ser un tema de los más importantes ahora, sobre todo para las mujeres. Además de todo esto que os acabo de redactar, de que vamos a hacer durante la semana, todos los grupos del Ayuntamiento vamos a firmar una declaración institucional en la que vamos a manifestar nuestra repulsa de este Ayuntamiento, con todos los grupos, contra la violencia de género. Lo haremos en el Pleno y vamos todos de la mano. Por otro lado, la Asociación de Mujeres Progresistas, primero de octubre de Tarazona y el Moncayo, el domingo 25 a las 10 de la mañana, instalará recuerdos por las víctimas de las violencias machistas, y por la tarde a las 7, convoca a la ciudadanía a una concentración para decir no a la violencia contra la mujer. La cita incluirá una suelta de globos y la lectura de un manifiesto.